Si tuviera mariachi, se las cantaba con mariachi porque también tengo la dicha de haber grabado yo la canción que escucharon. Según yo soy, perdón, según soy yo, ¿no? He viajado por el mundo norte a sur y sin parar Casi como un vagabundo que me embusca de un hogar Y fue en uno de esos viajes donde pude disfrutar La belleza de Colima que me supo enamorar Sus caminos son de ensueños siempre llenos de color Del nevado a marabasco fue diseño del creador Su cultura es vivo ejemplo del trabajo y la pasión De su gente que labora diariamente con fervor Colima Ay, qué linda es esta tierra Desde el verde de la sierra Al azul del ancho mar Son tan bellos sus paisajes Y quizás te hagan chantajes Si los vas a abandonar Qué bonitas sus mujeres Que te llenan de las seres Si las sabes conquistar Qué re chulo es este pueblo Yo me quiero aquí quedar Su comida es el oro que seduce al paladar Y esa plaza petatera muere y nace sin parar Un ballet que no descansa y un volcán que sin cesar Ilumina nuestras noches con su rojo manantial Hay un teatro misterioso tan inmenso y cultural Y una feria que por años alegría a todos da Y una sal que su blancura hasta el cielo llegará Y unos viejos que con isle y un tejón se vestirán Colima Ay, qué linda es esta tierra Desde el verde de la sierra Al azul del ancho mar Son tan bellos sus paisajes Y quizás te hagan chantajes Si los vas a abandonar Qué bonitas sus mujeres Que te llenan de placeres Si las sabes conquistar Yo me quedo en esta tierra Sé muy bien lo que me esperas En el campo O la ciudad Mucho gracias Muchísimas gracias 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 Gracias